Hola, yo soy Selena Valera, tengo 27 años, soy futbolista profesional y me desempeño como defensa central en el Club América. En el 2017 salió el anuncio de que se abriría la Liga MX Femenil. Yo soy de Colima y me fui al equipo que estuviera más cerca de allá, en ese entonces era para Chivas. Pasé los tres filtros y pues me quedé ahí en el equipo. Creo que se me ha hecho una reputación, se puede decir, de guerrera. Como soy defensa es o pasa el balón o pasa la jugadora, pero los dos juntos nunca y creo que eso es lo que les enamoró a la afición de cómo juego, así que creo que la palabra que me define es guerrera. La verdad lo que más me gusta es el color fosforescente. A mí siempre me ha gustado jugar con colores muy llamativos porque el negro se me hace muy serio. Aparte mi pie es medio gordito y este está ancho, entonces no lo siento apretado y nada. Está como perfecto para mi equipo de pie. Casi siempre cuando veo que la delantera es más rápida que yo, procuro hacer la anticipación porque si le viene el balón y yo estoy como muy atrás y se alcanza a dar la vuelta con él, puede adelantárselo y por velocidad me puede llevar. Supongamos que yo soy la contención que quiere jugar con el delantero, voy a patearle un balón y el defensa tiene que ganar ese balón antes de que el delantero lo pueda tocar. Cuando ves que viene el balón, pues solamente corre un poquito más rápido que ella y pateas a donde sea, pero que no tenga el balón ella. En caso de que no alcanzaste a ganar la anticipación, como defensa ganas con que el delantero juegue hacia atrás, que no se pegue la vuelta con el balón controlado. Y posicionamiento, pues siempre estar viendo a tus otras compañeras, siempre es bueno estar viendo, estar en una línea por si estas delanteras están esperando un balón largo de esta jugadora de atrás. Si esta se viene para acá, esto se llama fuera de lugar, entonces tú vas a estar bien posicionada viendo a tus otras compañeras para que esta caiga en fuera de lugar. Así que siempre es bueno estar volteando a ver dónde están tus compañeras. Bueno, creo que el armado de juego es más escuchar al DT porque él es el que pone el sistema y estudia al rival y él va a plantear como un cuadro para poder atacar al otro equipo. Lo de las salidas, creo que es más juego de la portera. Tiene que ver dónde están, imaginemos que estos son los contrincantes, dónde están posicionadas ellas. Si están muy cerca de las centrales que abren para recibir el balón, la portera puede jugar con las dos laterales que están sin marca. Y si vemos que las delanteras están pegadas a las laterales, hay mucha libertad para jugar aquí con las dos centrales que están abiertas. Si juega aquí y llega aquí esta delantera, puede regresar el balón para abrir con la otra central. Si las tenemos aquí juntas, pues la portera sale y aquí ya nos podemos ir por ambas bandas. A mí siempre me han enseñado que las delanteras son más peligrosas por el centro, entonces cuando ellas traten de buscarte tu espalda, tú sigues recorriendo con ella, que nunca ella te gane la espalda. Siempre hay que aventarla hacia la banda, que acá tenemos ayuda para que nos ayude a marcarla. Si ella sale por un balón, tú sal con ella y tu central y tu lateral pueden cerrar a cubrirte este espacio. Pero nunca dejes que reciba sola ni que se dé la vuelta con el balón. Cuando la portera contraria despeja, nunca dejes botar un balón, así sea con la cabeza, con la panza, con el pie, con lo que sea, pero corta ese balón porque te puedes meter en muchos apuros y lo dejas botar. La delantera puede ser rápida, la volante puede pasar, no sé, puede haber error de comunicación y puede caer un gol. Entonces nunca dejes botar un balón. Comunícate mucho con tu portera. Cuando tienes el balón y sientes que viene la presión, trata de no reventar, no te vuelvas loca. Puedes voltear y darle un buen pase a tu portera para tener el control y salir por otro lado. Que pase el balón o pase la jugadora, pero que nunca pasen los dos juntos. Ese es como tu lema de defensa, así que siempre recuérdalo. Siempre antes de un partido escucho música que me sepa, reggaetón o enrique Iglesias, algo que me haga cantarla. Algo que me distraiga un poquito del juego porque la verdad sí me pongo muy nerviosa. Ya estando en cancha, sí trato de estar pensando lo que quiero hacer dentro de... Me planteo varias situaciones para tenerlo ya en mente antes de que me pase en la cancha. Y algo que varios entrenadores me han enseñado también es que del minuto uno al minuto veinte, los balones que te lleguen, tratar de dar el primero que sea como de respeto, o sea, un golpe muy largo para empezar a agarrar confianza y ver cómo está la cancha, cómo está el balón. Porque hay veces que llegamos como con miedito y ahí dejamos el balón y es un riesgo, es un peligro. Entonces, siempre que llegue un balón, el primero darlo muy fuerte para que agarres confianza. Y ya de ahí en adelante, pues poco a poquito ya te vas comunicando con tu equipo y van saliendo mejor las cosas. Hola, soy Selene Valera y los invito a que participen en Culto Training Camp. ¡Gracias!